¡Suscríbete al canal! ¡No son esos atletas! ¡Diversión extremadamente olímpica! ¡Corre, cabalga y disfruta con tus personajes de Disney favoritos! ¡Jugando todos tus deportes preferidos! ¿Ustedes saben lo que es esto? Mantén la mirada en el balón y no te pierdas nada del emocionante y divertido DVD con fantásticos materiales adicionales. ¡Muy bien, chicos! ¡Así que reúne a tu equipo y ríete a lo grande! ¡Diversión extremadamente olímpica! ¡Por primera vez en Disney DVD! ¡Por primera vez en Disney DVD! Son tus patos favoritos en su primer película de larga duración. ¡A tu aventura es la película! ¡El tesoro de la lámpara perdida! ¡Qué paseo! ¡Con diversión de altura para toda la familia! ¡Hugo, Paco, Luis y el adorable Tío Rico! ¡Encuentran una lámpara mágica y liberan a un singular genio! ¡Jabudí! ¡Que puede hacer sus sueños realidad! ¡Que lo miran eso! ¡Wow! Y descubre más tesoros solo en este Disney DVD que incluye increíbles juegos como Encuentra el tesoro de Rico McPathom ¡Me gusta de verdad! ¡Pato Aventuras la película! ¡El tesoro de la lámpara perdida! ¡En video y Disney DVD! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!